El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Para que estamos, así somos y así seguimos. Este bloque, este bloque que va a ser como una especie de cóctel, va a ser un bloque con respuestas cortas. Aquí todo el mundo habla, sin embargo, quizás tres de los integrantes del programa seremos los que más vamos a hablar, y lo voy a decir en este orden. Julay, Caro Bricho y un servichor. ¡Rober! Julay, ¿qué tiempo? ¿Cuánto es un pasaje a la victoria, más o menos? Yo cuando iba, iba en bola. ¿Y para regresar de allá para acá entonces? En bola también. El día H. Sí, porque uno hace coro allá. Y conoce gente. No sé, honestamente no sé. ¿Comenzó tu día en a llenarse en el día de ayer? Mi día, ay sí. Cuando a Mayla te tiró en el cuello. A mí me escribieron, me escribieron los seguidores del programa. Dice, óyeme, es increíble. Dice yo, imagínate, ¿qué yo puedo hacer? Pero te diste cuenta, te enteraste, ¿no? Sí, claro, me di cuenta. Las redes sociales, muchos cortes, muchas etiquetas. Claro, todo está ahí. Es imposible de no darme cuenta. Mira, ella me dijo a mí. ¿Puedo decirlo? Todo lo que tú quieras. Ella me dijo a mí. Mira, yo le tengo afecto a Julay. Le tomé afecto a Julay. De hecho, somos amiguitas. Nos escribimos por Dien. Y me dijo, chequea tu WhatsApp. Y me envió una conversación reciente. De que ella te dijo a ti. Julay, pero le metiste demasiado al bloque. Es cierto. Ah, yo no lo vi, en verdad. Que ella te puso eso. O sea, pero no lo vi. Ese mensaje no lo vi. Ok, ella me dijo que te puso eso. Quizás ya ella te había bloqueado en ese momento. O lo había borrado el mensaje. No, porque ella bloquea y desbloquea. Ella me ha bloqueado y me ha desbloqueado en varias ocasiones. Ahora ya me tiene bloqueada. Ah, te bloqueó otra vez. Sí, me tiene bloqueada. Pero yo sé que ella me aprecia. Por eso me llamó anoche. Ah. Sí, ella me llamó anoche. No, 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 espérate, espérate. Amelia, la que te entró, te llamó anoche. Me llamó anoche. Pero ¿y con cuál es el argumento? Ella me llamó anoche para decirme que yo soy muy fuerte. Que yo no debí decirle X cosa. Y yo, Amelia, pero de por Dios. Si ya tú me respondiste. Si tú entiendes que tú te la comiste. Te la luciste. ¿Qué tú haces llamándome? Yo me estaba bebiendo un vino, Robert. Porque usualmente... Que esto era una freca. Por si tenemos lo que hizo, indica la victoria. El vino. Ah, pero no tenía victoria. El vino me parece un restaurante caro, ¿no? De lo que tú vas. Muy caro, muy caro. Y puso, indica la ocasión la victoria. Nadie estaba en la victoria. La freca, Yulay. Lo que pasa es que mi vida es así, mi vida es un relajo. Cuando me llegó esa información de que yo tenía un novio, un cliente, un preso, llamado Luis, que no me acuerdo ni por qué fue que Luis cayó preso. Entonces, yo subí ese videíto y le puse la ocasión de la victoria. Como que es para curarme, para tripearme, Robert, todo el tiempo. Pero... Bueno, ella me llamó ayer. Yo no le pude tomar la llamada en el momento. Y entonces ahí me... Gracias, Sandra. Y ahí mismo me puso, ¡Tú eres otro! Ay, ¿por qué? Dije yo, le dije yo, ¿estará pasando algo? Se te está quemando el vehículo. ¿Pasa algo? No, pero ya dime, ¿qué pasó? Entonces ahí me dijo, mira, yo a Yulay la tengo a precio. Ella no debió. Yo le dije, bueno, pues dejen eso ahí. Y tú lo tomaste así ya. Pero si tú supieras que a mí no me molestó nada de lo que Amelia me dijo. A mí, honestamente, lo que me dolió fue que ella me decepcionó, Robert. Oh, pero ¿y con qué? Sí, porque es que yo se la puse para que diera un honrón. Porque yo le dije a ella, tú no eres más talentosa que yo. Tú solamente sabes sacar trapito al sol de tus amigas o ex amigas cuando te sientes acorralada. Pero fuera de eso, en seis años en los medios, tú no has hecho otra cosa y tú no has demostrado que puedes hacer otra cosa. O sea, ayer todo el mundo sabía que ella iba a responder de esa manera. Ella iba a sorprender si ella respondía de otra manera. Por ejemplo. Si ella respondía con nivel, si ella respondía y demostraba de que ella puede hacer otra cosa. Que no sea, no solo en esta ocasión sacar trapito al sol, hablar plume burro y cosas que no son reales. Porque por aquí tengo pruebas. Ay, hombre, es que yo la quiero. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Tú sabes que lo único que yo siento que mantenía a Amelia todo el tiempo en la palestra era su humildad que la perdió hace mucho. Pero también la gente creía en las cosas que ella decía. Sí, todo el mundo creía, pero ya al final ella se volvió muy mentirosa. Mira, esta es la esposa de Bebeto, por ejemplo. Y de verdad, si yo tuviera o tuve un rumor o lo que sea. La esposa de Bebeto. La esposa de Bebeto no me va a escribir y no me va a dar ese trato que me da todo el tiempo. Y aquí dice. Grisel Bebeto. Yo le doy todo. Sí, tú puedes leer todo. Es una conversación de todo. Amor. Pero breve, o sea, no un... Resúmela. Ok, dice aquí. Amor. Dice que yo estaba con Bebeto. Dios, ja, ja, ja. Eso es Yulay a ella. Sí. Mi papá Bebeto. Responde Grisel Bebeto. No le hagas caso. Que la envidia es silenciosa. Cuando te fuiste del programa, le metieron un montón de chisme a Bebeto. Pero al final, uno se dio cuenta que era envidia. Sigue fluyendo con un corazón rosado. Yulay le contesta. Gracias, amor. Ok. Con respecto al doctor Nastra, él mismo la desmintió. Ah, sí. Yo creo que tengo por aquí eso. El doctor. Como que ella... ¿Qué mención fue que ella hizo de Nastra? Ay, ella dijo que Nastra, después que se cansó de estar conmigo, me encontró haciendo algo muy malo, Robert. Ja, ja, ja. Algo desastroso que al sol de hoy, nosotros no podemos. Vamos a escucharlo. Mencionó Amelia. En una... En un problema que ella tiene con Yulay. Yo no me... Yo... Yo de memoria aún no me acuerdo. Cuando fue que yo... Dije que le di funda a Yulay. Y dije que la encontré no sé haciendo qué. Entonces yo... Yo voy a poner... Lo único que me queda como hombre, míralo ahí. Para hacerle unas preguntas. Profesor. Y estoy quillado con él, porque uno nunca sabe. Cuando viene a ver... El hombre se capó. Cuando viene a ver el tipo, se me capó. Yo durmiendo y cogía a poner Yulay un Uber. Buenas noches, profesor. Tranquilo, tranquilo. Él hace referencia a qué, Yulay ahí. Porque esto es un cóctelcito. Él hace referencia a que él no recuerda nunca haber estado conmigo. Que le iba a preguntar a su berenjena si él se había escapado de un Uber y estaba conmigo. El profesor de la berenjena. Es el profesor, claro. El profesor. Que, por cierto, cogió como un ejemplo como que de algo muy morenito y finito. Ay, yo no sé. Porque fíjate mucho, Není. Está ahí en el asiento porque él le hace una entrevista supuestamente a su miembro. Y lo que figura a su miembro está fuerte, doctor. Tú eres mío. Te quiero. Por ejemplo, si yo le hago una entrevista a mi miembro, no cabe en esa silla. ¡Ruber! Pero, caro bricho. ¿Estamos bien allá? ¿Te falta algo más? No. ¿De la berenjena? ¿Pon la berenjena? De la berenjena. No, mira. Te desmonté el teatro del doctor Nastra cuando te lo desmontó él mismo. Con respecto a la esposa de Grisel. Un ex compañero de trabajo mío le escribiste a su esposa para que ella te enviara o te dijera cosas, información. Ella misma me pasó la imagen diciéndome que me querían hacer un daño. Deja de azarar, Amelia. Lo único que tú tenías que te conectaba con el público era tu veracidad y la has perdido. Pero tú la puedes recuperar si tú sacas, tú ve a la victoria tú misma, hazle una entrevista tú mismo al famoso Luis y que el de todas las declaraciones. Y con eso, tal vez, tú puedes recuperar un poquito de esa credibilidad que el público tenía en ti. Qué lástima que Dios te dio ese brillo de tú poder conectar con la gente. Que hay gente que pagaría millones por tenerlo. Por tener esa conexión con el público, millones pagarían. Pero tú has decidido ser una picapollera de la faranja. En este bloque... ¡Rover! Y no hizo nada que eso. Dale otra vez, dale otra vez, Robert. ¿Te lo entiendo? No, porque pensábamos que ibas a poner el audio. Pensábamos que ibas a poner el audio. No, pensé que... En este bloque... ¡Rover! ¡Rover! Parece ser que la amiga, compañera comunicadora, Kenny Valdés, hizo referencia, no sé si en su programa, en algún espacio por ahí. Ella ahora está en Top Latina, 101-7, con la fórmula, a los extranjeros que tienen algún tipo de participación en los medios de comunicación en la República Dominicana. En este panel tenemos a una extranjera, Caro Brito. Y Caro será la vocera de los extranjeros en la República Dominicana para responderle de manera letal a Kenny Valdés. Mira, yo vi el cortecito, incluso varios colegas venezolanos de otros países que están desarrollándose aquí en la República Dominicana en los medios. También me lo compartieron. Era cortico el corte, porque lo pusieron como para que la gente fuera a YouTube. Tú, exacto, porque si la gente fuera a YouTube a seguir viendo. Pero yo creo que lo coloque, sí, ese es el mismo corte, sí, colócalo. Vamos a escucharlo, es muy corto, dura cinco segundos. Vamos a colocarlo. Voy al mambo. Kenny Valdés, ¿qué censurarías de los medios? A los extranjeros. Eso lo hizo ella, no en su programa, Robert, sino en el show de Whitney. Ella labora en las mañanas en ese programa. Y yo tengo palabras para Kenny. Y yo en años anteriores teníamos, por decirlo así, una disputa que se solucionó, entiendo, en el momento, Robert, que cuando el año pasado yo tuve, chicas, el momento tan difícil de la máxima, con el dueño de la máxima también. De las personas que yo más esperaba, no, eso fue en octubre, el año pasado dije, eso fue en octubre, creo que fue. De las personas que de pronto yo más esperé apoyo, no lo obtuve. Y de las personas que yo menos me imaginé, cuando veía cortes en diferentes programas, me sorprendieron. Y una de ellas fue Kenny Valdés, que incluso tomé mi teléfono inmediatamente y le pedí el número de Kenny, que no lo tenía. Y le agradecí enormemente por el comentario que hizo con respecto al tema y a mi persona. El otro día también la llamé a su programa para hablar algo de extremo. O sea que yo entiendo que hoy en día Kenny Valdés y yo tenemos un trato ameno y cordial, ¿no? Que no pasaba antes. Entonces, cuando vi esto, Kenny me sorprendió y de verdad me sentí aludida. Como hablábamos ahorita, me puse el sombrero, me achanté el guante, como dice el dicho. Porque sea como sea, yo soy extranjera y yo creo que de las extranjeras que más ha logrado de pronto notoriedad en los últimos años en República Dominicana es esta servidora Caro Brito. Y no me gusta, Kenny, que tú aplaudas este tipo de comentarios que tiene que ver mucho con xenofobia. Yo también lo veo un poquito incoherente porque censurar a los extranjeros que elaboramos aquí tiene que haber alguna razón. A mí me gustaría que ella dijera por qué razón, cuáles son los motivos por los que ella quiere que los extranjeros seamos censurados. Porque si bien es que entiendo que hay muchos colegas, te puedo mencionar la Beba Roja, te puedo mencionar una María Luisa Morina, te puedo mencionar un Roberto Cavada, te puedo mencionar una Alicia Ortega, te puedo mencionar una Jessica Pereira. Hay muchos que hemos venido, entiendo yo, a aportar y que venimos haciendo un trabajo bonito, que sabemos hacer una buena comunicación y que no venimos aquí al país ni a delinquir, ni a robar, ni a matar, ni a volear, ni a hacer nada de lo mal hecho. Entonces, por ejemplo, me parece incoherente, Robert y chicas, cuando alguien, un dominicano diga que no quiere que los extranjeros tengamos de pronto un espacio o una oportunidad aquí en los medios de comunicación, cuando en Estados Unidos, en cadenas como Telemundo o Univision, hay muchísimos dominicanos. Entonces, ¿qué mensaje tú estás enviando? Si el dominicano también es uno de los que más emigra a otras partes buscando una oportunidad. Ahí tenemos una Clarisa Molina, ahí tenemos una Francisca Lachapel, ahí tenemos un Brad Frank que fue, de pronto no le fue como él quería, se devolvió. Un Bolívar Valera que también le dieron una oportunidad a Estados Unidos, ok, no le fue como quiso, volvió. Hay muchísimos, Tony Dandá, ¿cuánto tiene Tony ya en Estados Unidos trabajando? Más de 20 años. Más de 20 años. Agrégale a eso, que las radios de Nueva York, las radios tropicales de Nueva York, no llenas, no, 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 dominada por décadas por la comunidad dominicana. La mega, la mega siempre ha tenido muchísimos dominicanos. La mega como Univision Radio. Totalmente. Pero mira, Caro, antes de tú continuar, que sé que está concluyendo porque es un cóctel, habría que ver si la sacaron o de contexto, o si eso fue editado, porque hay unos cortes, aunque yo vi el corte, y en el corte, si hubo edición, ese es el mejor editor del mundo. Sí. Lo voy a colocar porque cuando hay unos cortes, tú como que percibes algo, préstale atención, para yo hablar de la manera más técnica posible. ¿Qué herigaldés, qué censurarías de los medios? A los extranjeros. Ahí, por lo menos ahí, ahí, ahí no se ve corte, no se ve edición. Mírale el lenguaje corporal, chicas, ustedes me dirán en qué actitud lo dijo, vuélvelo a poner, vuélvelo a poner, mírale el rostro a Kenny, cómo menciona cuando dice la palabra extranjero. Kenny Valdés, ¿qué censurarías de los medios? A los extranjeros. Tú sabes que cuando... Como una actitud incómoda, como una actitud molesta, como que no soporto a los extranjeros. Cuando se viralizó el corte, nosotros hicimos comunicación con ella, los dueños del circo, y le preguntábamos acerca de ese corte que se fue viral. Ella nos aclaró que se refiere a cuando hay debates presidenciales con el presidente de la república. Ella considera que no es apropiado que se le dé la oportunidad en ese escenario a los extranjeros. Entonces, tengo respuesta para ti también en ese sentido, Kenny Valdés. En el caso mío, yo tengo casi 15 años residiendo en la República Dominicana. Y si bien es que no nací en esta isla, que me lo ha dado todo, siempre lo he dicho públicamente y le he agradecido a todos los espacios, a todas las empresas que me han dado aquí la oportunidad. Yo tengo un hijo dominicano, yo pago impuestos, yo he hecho inversiones aquí en República Dominicana también. Yo también tengo derecho de opinar sobre la política aquí, yo también tengo derecho de querer un porvenir y un futuro para mi hijo en el país. Han hecho referencia, voy a terminar ya Robert, varias personas también que he visto en los medios de comunicación, cuando nos contratan a nosotros los extranjeros para hacer hasta tarimas políticas, animaciones políticas. Señores, uno está realizando un trabajo, uno está ganando el moro dignamente también, ¿me entiendes? Si a mí un político me considera y entre tanto dominicano me valora para realizar un trabajo de animación, Robert, yo voy y me gano mi dinero, trabajo honestamente, ¿qué daño le estoy haciendo yo al dominicano con eso? ¿Qué daño le estoy haciendo yo a los medios de comunicación? ¿Qué daño le estoy haciendo yo a la política de República Dominicana? Entonces, demasiado incoherente. Si ella se refirió a lo del debate presidencial, yo vi el debate presidencial y los conductores de ese debate son extranjeros. Está Katherine Hernández, que es venezolana, y Roberto Cavada, que es cubano. Exquisitos comunicadores, pero cuando te digo exquisitos comunicadores, lo hicieron de manera brillante, magistral. La solemnidad de un acto como este, que es la primera vez en la historia de la vida republicana, que se realiza un debate de candidatos presidenciales, es la primera vez. Y es porque existía la intención, pero el presidente de turno nunca lo aceptaba. Sin embargo, Luis Abinadera, hay que reconocerle, que él dijo. Porque eso es, oigan bien, eso es como tú descender de tu trono y tú ir a debatir con candidatos, aunque ahí está un Leonel Fernández, que ha sido presidente tres veces. Y entonces quizá ya se refería en ese marco de que quizá hubiese sido mejor dominicanos, nacidos y creados aquí, que hubiesen sido los conductores del debate. Pero ahí, si tú te entras en un análisis técnico... Robert, defineme censurar. Bueno, es que la censura, ese término de censurar, lo primero es que no estamos en una dictadura. Ahí escuché que Fausto Mata, de loco viejo, de loco viejo, dijo supuestamente que él quiere que le entreguen la Comisión de Espectáculo Público por un año. Fausto, te la puede entregar de por vida y tú vas a estar con las manos atadas. Ah, si a ti te entregan el Ministerio de Defensa y tú sales a meter a la gente presa y a violar la ley. ¿Por qué es que esa ley es obsoleta? Esto va a provocar que me escriba, el presidente de la Comisión me va a escribir, me va a llamar, el profesor Joseph Baez, o me va a escribir el viceministro Giovanni Cruz, que es mi amigo de Cultura. ¿Por qué es que la culpa no es del presidente de la Comisión ni la voluntad? Es que esa ley es obsoleta, Fausto, te lo he dicho dos o tres veces, tiene que edificarte en torno a esto. Ahora, como Carlos respondió y respondió Yulay, yo le tengo una respuesta a los amigos, compañeros de plataforma del programa Esto No Es Radio. Yo no respondo, pero hoy voy a responder. El programa Esto No Es Radio, que he dicho siempre, esto ellos no lo van a escuchar nunca, no lo han escuchado, que es la mejor propuesta matutina que tiene la radio. Pero no lo digan porque estén aquí, no. Es exquisito el programa, es una revista radial. ¿Qué pasa? Que en ese programa hay unos cuantos integrantes que le asquea trabajar aquí y le asquea la farándula y todo su mundillo farandulero y que a mí hay que respetarme. Ramón Tolentino dijo, yo no voy a participar en el segmento de Eli David, lo anunció aquí. Joni Estrella dijo, yo prefiero no participar en ese segmento y no ha vuelto a participar. Pero ¿qué pasa? Que hay otros que no sé si es que la producción se lo obliga, porque Eli David tiene todo el talento para él hacer ese segmento solo. Óigame bien, si hay un veterano en esta vaina, es Eli David, que ese tipo está inmerso en la farándula. Y Eli David, tú nunca lo has visto como en el caso mío, que te hablo un día de deporte, que tengo un canal de política. Eli David se ha nutrido y es un tipo que ha perfeccionado la crónica del espectáculo de este tiempo. O sea, él puede mañana hablar con producción y decirle, y estoy seguro, yo conociendo esta empresa, quiero hacer ese segmento solo, y lo va a hacer solo. Entonces, déjense de estar de ustedes, ahí, haciéndolo más guapito. Dice que si me hacen eso, yo me paro. En el caso del gurú, dice que él se refiere a la farándula, dice que este mundillo farandulero, dice que él nunca sabe nada. Gurú, usted lo tiene aquí, y mire, yo te lo respeto mucho. Como una bola del billar. A ti te mueven para aquí, te mueven para allí, y te ponen un día, y te suspenden, y no te tienen silla ahí. Vamos a hablar claro. Oye, ¿por qué estoy un poco indignado? Que esto puede que provoque reuniones aquí. Yo tengo seis años aquí ya, una liquidacióncita no me cabe mal. Porque yo me harto también de muchísima vaina aquí. Porque aquí los dueños son blandengue también. Aquí, blandengue. Entonces, como ven cierta informalidad, aquí los talentos se les suben encima a todo el mundazo. Sandra Berrocal, que es una super figura, tiene unos temas en la farándula esta semana. Varios temas en torno a Sandra. El dueño de esta plataforma ayer, él y yo hablamos en la tarde. Me dijo, Robert, hay unos temas en torno a Sandra. Sandra, que llega aquí antes de las cuatro de la tarde. Yo llego. Sandra estaba sola ahí, sentada en esa silla. Sandra, mi amor, hay unos temas en torno a ti. Eh, coño, yo no quisiera tocarlo. Sandra me dijo, vamos a tocarlo. ¿Sí o no? Claro que sí. No, no, no. ¿Sí o no? Sí. Sandra, yo no quisiera tocarlo. Sandra me dijo a mí, mira, vamos a tocarlo. Yo no voy a abundar, porque ya hablé con esa muchacha, pero vamos a tocarlo. Ah, pues ahí doña Lisbeth y el señor gurú llamaron, porque eso fue un acto de bajeza. Ni Chari, que está como productor general, ni yo. Necesitamos recursos, ni este programa que está por encima de ustedes. El número, por lo menos los top. Necesita utilizar lo que usted llama bajeza. Yo lo voy a colocar. Y Lisbeth, yo me paro y me voy. Es que yo sería incapaz. Yo sería incapaz. De yo hacerle algo así a una de mis compañeras. Primero, porque esto no es mío. Y segundo, porque este programa no necesita eso. Y aquí, aquí, aquí han pasado cosas. Por ejemplo, aquí una caraja dijo muchísimas cosas feísimas de Sandra, feísimas. Pregúntame si eso le tocó. Eso no le tocó. Y una dijo cosas feísimas de Candy. No se tocó. Porque yo no necesito ese recurso. Yo tengo el suficiente talento para estericar este contenido, extenderlo, y te hago seis horas hablando hasta disparate. No, con mi compañera no va a ser. Entonces usted debe llamar como bajeza. Y Lisbeth dice, vamos a colocarlo, porque me voy a extender. Me hacen eso, yo me paro y me voy. Pero es que... Y el gurú, llamando a que eso fue una bajeza, está en carácter, gurú, y di, yo no quiero participar en este segmento, porque todo lo de él, cuando se refiere a la fanándula, él quiere participar en el segmento de Lee David. Para coger los views, porque él le llama mundillo, pero es el segmento que más marca en ese programa. Ah, bueno, cuando Tolentino, que es una mega estrella que tiene una gran atención, da unos palos, pero ese segmento que más marca es el de Lee David. ¿Sabes cómo es que hoy me tomé ese turnito sin autorización de nadie? Aquí vamos a escuchar a Lisbeth, la más guapita. La persona, porque yo quiero ver el día que aquí se arme un mardito lío y que vengan, que me digan a mí con respeto, por ejemplo, si soy yo, mira, ¿tú quieres decir algo al respecto? O aclarar, y yo te digo, prefiero que no. Y se haga una burla o un relajo de una situación mía personal que yo entiendo que mis compañeros deben respetar. Ese día yo creo que lo mejor es yo decir, señores, muchísimas gracias, fue chulísimo trabajar aquí. Y que te pongan el audio, Lisbeth. Y tú mirándonos a todos como la otra persona te despelleja. Usted no puede ser un relajo. Eso es, o sea, hay que darse a respetar. A la gente que busque ese segmento a la cual ellas se refieren, que la propia Sandra, luego de que yo coloco los audios, dijo, colócame otra vez porque quiero escuchar a Delio, Sandra, esa que ustedes pintan ahí de que aquí se burlaron de ella. Porque quien va a ese contenido de ustedes versus lo que ustedes están narrando, dicen, no, 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 no. Pero vamos a escuchar al don gurú que se refiere al mundillo. A él le asquea esto, eh. A él le asquea. Yo creo que al gurú lo recomendó Johnny y el gurú es una estrella. Gran comunicador. Lo recomendó Johnny aquí. Pero él pensó que venía a hablar de política y de economía. No. Que hay que meterle a todo gurú. Vamos a escuchar a gurú. Que él dice que eso fue una bajeza de la producción de este programa que se hizo con Sandra. Yo voy a terminar saliendo de aquí. Un día de esto. Voy a bajar a Radio Bonao, coño. AM. Entonces, ¿cuál sería el límite? No lo sé. No, no hay. El que tú quieras y pongas. Parece que no hay. El que tú quieras y pongas. Exacto. Yo hago una pregunta. ¿Cuál sería el límite? Y quién lo decide también. Porque empezar a poner videos de una persona que yo particularmente no conozco destrozando a un talento del propio programa en el que yo trabajo. A mí me parece una bajeza. Contigo presente. A mí me parece una bajeza. Pero es una bajeza si tú lo permites. Quizás estoy equivocado. Es que... No hay falta de solidaridad. Está luego tu reacción. Está luego tu reacción. Es como que yo me vea envuelto en algún tema personal y que alguien diga un chisme por ahí que probablemente no tiene forma de confirmarlo ni de comprobarlo porque aquí también se habla mucho así de rumores que tú no tienes manera de comprobarlo y que me lo pongan aquí en mi programa. Y que tú no lo niegues y que tú digas no, es que yo no soy un santo. Ya, claro. Mi respuesta puede hundirme, es verdad. Y yo puedo fallar en cuanto a mi actitud personal. Pero lo que me hizo mi programa... Guru Jura que es un mega intelectual y que él es popi. Guru, yo te tengo afecto pero no te perdones esa vaina de que eso fue una bajeza. Porque de hecho después de Denise con la que yo me he compartido aquí ha sido con Sandra hace tiempo. Si yo conozco a Sandra hace muchos años. No es verdad que una de mis compañeras va a salir por ahí y a los Robert me hizo tal cosa. No lo voy a hacer. Y se lo dije a Sandra ahí. Hablamos ella y yo fuera del aire. No sé cuál de los técnicos estaba aquí en ese momento. Entonces usted viene a firmar ahí. Es una charlatanería suya. Tenga acá cojón y carácter. Le asqué a trabajar aquí, dígalo. Se lo cambia. Dame a la pausa entonces. Lo ha cambiado por todos lados. ¿Para dónde va el Guru ya? Yo quiero que me cambien. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Tú lo vas a ver.